COP 16. Lucas, estamos ya en modo COP porque hay acuerdos previos que ya se están haciendo. Sí, señora. Cuatro días para el comienzo oficial ese 21 de octubre en Cali, pero pues ya hay reuniones que se están llevando a cabo allá en esa zona de negociación, de negociación en la zona azul que está allá en el centro de eventos Valle del Pacífico. Hoy, Camila, quiero hablarle de un tema muy importante y es que en el año 2022, hace dos años, unos 175 países, Camila, votaron por adoptar un instrumento internacional vinculante jurídicamente para abordar el ciclo completo de vida que tienen los plásticos y pues toda la contaminación que estamos sufriendo por cuenta de los plásticos. Ante esto, más de 230 empresas muy reconocidas en el mundo, como por ejemplo Coca-Cola, como Colgate y Palmolive, como Nestlé, se han unido en una coalición empresarial, Camila, que lo que está buscando es conseguir ese tratado global por los plásticos y que bueno, que se va a reunir en teoría en noviembre en Corea del Sur, pero que por supuesto va a ser un tema a tratar también durante la COP16 en Cali. Para entender mejor qué busca ese tratado y para entender mejor cómo nos puede impactar en Colombia, nos acompaña hasta ahora en Mañanas Blue Santiago López, Camila, que es el director para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas. Doctor López, bienvenido a Mañanas Blue. Lucas, muchas gracias, Camila. Buenas tardes para usted y para todos. Bueno, doctor López, justamente creo que lo primero es entender qué busca ese tratado que están promoviendo desde más de 230 empresas a nivel mundial y pues cómo nos impactaría sobre todo en el día a día y pues qué busca. Pues les agradezco mucho que hayan puesto este tema en la agenda. Este es un tema que es verdaderamente esperanzador. El tratado contra la polución por plásticos que se está negociando por parte de los países en Naciones Unidas puede ser o es, en concepto de algunos, entre ellos yo, el acuerdo global más significativo relacionado con la protección del medio ambiente después del acuerdo de París donde se hablaba de reducir 1.5 grado la temperatura a nivel global. Este tratado es una oportunidad única para nuestra generación para abordar con reglas globales un problema mundial, para abordar con reglas globales algo que verdaderamente nos está afectando en el día a día a nivel social, ambiental y como humanidad. Miren, las cifras como plástico abundan, las cifras sobre plástico abundan pero es impactante saber que desde 1950 se han producido 9.200 millones de toneladas de plástico y que 7.000 millones se han convertido en residuos que se han llevado a los vertederos. Esta condición tiene que cambiar y por eso Naciones Unidas, los países, hace dos años, como usted señala, en la UNEA, que es el órgano máximo de decisión de Naciones Unidas en términos ambientales, tomó una decisión histórica de abordar creando un documento internacional vinculante, un tratado, para que se analice todo el ciclo de vida de los plásticos y se tomen decisiones serias, contundentes, para que una vez por todas el plástico no se vuelva en contaminación, sino que se mantenga dentro de la economía y que pueda tener una vida útil distinta a la que estamos dando actualmente. Pero entonces, este acuerdo que se va a socializar en la COP16 en Cali y que están dispuestos empresas tan grandes como Coca-Cola, como Colgate Palmonive, Nestlé, Uli Lever, afirmarlo, significa que, ¿qué va a pasar con ellos? Es decir, ellos se comprometen a qué hacer con sus empaques, porque cuando uno compra un shampoo, el shampoo está en plástico, cuando uno compra una gaseosa, es en plástico, cuando uno compra un paquete de papas, tiene el paquetico en plástico. ¿Cuál es el acuerdo y cómo se materializa? El acuerdo está en negociación. La negociación finalizaría en el mes de noviembre, principios de diciembre, en Busan. Si los estados así lo consideran, está separado de la COP. En la COP van a haber algunos diálogos sobre la negociación, pero en esencia el foro de discusión sería en Corea a fines de este año. ¿Qué es lo que está planteando? Lo que está planteando es que se cambie la dinámica de producción y de consumo lineal, que es decir, que nosotros extraíamos, producíamos y desechábamos materiales una vez fueran usados y que se adoptara la economía circular. Que esta economía circular lo que plantea es reducción, reutilización de materiales, promoción de un consumo responsable en torno al plástico y que de este mismo plástico se generen nuevos productos. Y esto no solamente es para envases y empaques de alimentos y bebidas, sino para el plástico a nivel transversal, que lo encontramos hasta en aparejos de pesca, para darle una idea, en redes de pesca. Y en ese orden de ideas es un tratado que, de ser bien negociado y ser ambicioso, sí cambiaría la forma en la cual se establece nuestra aproximación mundial frente al plástico. Director López, en estos acuerdos, ¿qué papel va a jugar la ciudadanía? Es decir, estas empresas frente a la ciudadanía en términos de acciones pedagógicas, de cambios de hábitos de consumo, de enseñar a la gente cómo consumir menos o cómo consumir bien, es decir, aprender a unos consumos responsables. Fundamental. La ciudadanía es fundamental principalmente porque nosotros tenemos que aumentar las tasas de recolección. ¿Qué quiere decir aumentar las tasas de recolección? Que una vez el plástico se ha utilizado de una u otra manera, tenga un mayor reciclaje. ¿Qué está pasando? Que si la ciudadanía no hace, si nosotros no hacemos separación en la fuente, si en nuestras propias casas no facilitamos en esta economía circular, haciendo que la disposición de nuestro producto, de nuestro envase, nuestro empaque, o lo que utilicemos con plástico que está hasta en los textiles, tenga la forma idónea, lo que veríamos es que no se completa el ciclo. Por eso en el tratado la ciudadanía tiene un rol fundamental, así lo han planteado los Estados miembros. Ellos consideran que esto no solo debe ser una discusión de el Estado regula y se acaba el problema, sino una transformación fundamental de la forma en la cual nos relacionamos con los plásticos. Los plásticos pueden aportar beneficios importantes cuando son, por ejemplo, en dispositivos médicos o dándole almacenaje seguro y prolongado a alimentos. Sin embargo, los plásticos que son innecesarios y evitables, los que son de un solo uso, pues si estamos orientando la discusión o los Estados miembros están orientando la discusión para que cada vez su consumo sea menor, se vaya eliminando de manera gradual y permita que sea mucho más fácil su reciclabilidad. Señor López, ¿cuál ha sido la posición de los países en general? Porque si estamos hablando de un convenio, de un acuerdo global, me gustaría saber, por ejemplo, la disposición que han tenido países petroleros, porque viene sabido que los plásticos utilizan materias primas que salen del petróleo. ¿Están dispuestos ellos a meterse en este acuerdo? No ha sido una discusión fácil, no ha sido una discusión corta. Las reuniones están durando hasta las 4 o 3 de la mañana en las distintas sesiones de negociación que han tenido los países y que han sido acompañadas por el sector privado y las ONGs. Hay países que tienen posturas distintas sobre cómo se debería hacer las disposiciones ligadas a producción de plástico. Hay otros que han tenido unas posturas donde están hablando del diseño que debería tener que permite la reciclabilidad. Lo importante es que se observa que hay un espíritu de construcción colectiva global. Lo importante es que se observa que hay una conciencia sobre el problema que estamos enfrentando y por eso es común ver mensajes muy contundentes de países latinoamericanos, Colombia, México, donde abiertamente están planteando que no podemos seguir en este estatus quo y están pidiendo que incluso los países productores sean conscientes y aquí estamos ante una oportunidad, no solo en el frente ambiental, sino una oportunidad en el frente empresarial. Al mantener usted una postura de economía circular, lo que está haciendo es que los plásticos tengan distintos usos y distintas vías. La aproximación que nosotros hemos planteado como coalición, porque este es un grupo que reúne a 240 empresas, ONGs, empresas, actores del sector financiero, es que tenemos que ir más allá de lo que hacemos actualmente. Actualmente se han eliminado 360 mil toneladas de plásticos problemáticos, se han rediseñado 860 mil toneladas de envases plásticos para que puedan ser reutilizables, reciclables y se han aumentado tasas de recolección en un promedio al 30%. Pero lo que estamos pidiendo es que este reto no sea país por país, que no sea la norma de Colombia, la norma de México, la norma de Perú, sino que entendamos que es un problema transforterizo y que también están los países productores de petróleo y que llega a todos los estados con diferentes variables. Las islas tienen unas particularidades diferentes, los países costeros otras, y por eso estamos pidiendo reglas globales. Aquí lo que se está pidiendo es que un problema global, que no se está desconociendo, que todo el mundo es consciente, que nos está ahogando, debe tener una hoja de ruta global. En un escenario de hacer lo mismo, de mantener el estatus quo que estamos teniendo actualmente, se prevé que por año pasaríamos no de 9 a 14 toneladas, sino de 23 a 37 toneladas que llegan a los mares, esto de aquí al 2040. Así que hay conciencia y estamos ante una oportunidad única. ¿Cuál es el mensaje? Finalmente, nos queda una negociación, metámosle el pie al acelerador. Perdón, te interrumpí. No, 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 ni más faltaba. Esa negociación que se da en la COP16 y que ojalá las empresas, estos gigantes que producen esta cantidad de plástico, pues se le sumen. Y de verdad firmemos ese acuerdo y logremos la reducción del plástico, no solo país por país, porque yo creo que en temas de reducción de plástico, Colombia se tiene que poner medallas. Si nosotros nos comparamos con países del sudeste asiático, somos unos campeones realmente en haber reducido el uso del plástico y creo que nosotros vamos por buen camino, pero esto se necesita a nivel mundial y no solo país por país. Por eso, señor Santiago López, director para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas, mil gracias por estar con nosotros y mucha suerte en esa última negociación. Allá vamos a estar pendientes en Cali y, por supuesto, siguiéndole la pista a que termina de pasar con este acuerdo. No veremos en Cali, gracias por la invitación. Un saludo muy especial. Ana Cristina, antes de irnos con las noticias,